Un aniversario décimo quinto, lo llamamos por cierto para cumplir justamente el encargo de la cuota y sobre todo la presencia de la mujer Amilca Hernández, quien está aquí también en representación del Ministerio de Turismo. Algún hueco tenemos que hacerle, perdón la digresión, pero yo creo que es necesario. Por respeto a lo que representa la mujer dominicana, no solamente en el turismo, sino en toda la mujer dominicana. Por favor, vamos a... Y no importa que esta ruptura del protocolo aparezca, yo creo que es importante que así lo digan, porque va a dejar... Un aplauso a ese gesto para las dos mujeres. Bueno, realmente yo creo que he cumplido parte del protocolo de la presencia de las instituciones que representan el liderazgo de turismo de la República Dominicana, compartiendo con la Bonaportur la convocatoria a la edición número 15 del premio Epipanio Lantigua, cuya ceremonia de gala se va a celebrar el 20 de noviembre. Justamente, precisamente, que salió la dieta del Hotel Barceló-Santo Grigo, como una cortesía precisamente de la cadena Barceló, que tiene también la característica de hacer... de haber sido la cadena internacional pionera en el desarrollo turístico de la República Dominicana, porque fue la primera gran empresa española que se estableció justamente en lo que hoy es el principal centro de desarrollo turístico de la República Dominicana, la zona de Punta Cana y Bala. Con los detalles sobre esta actividad, voy a dejar con la participación del director del premio y director de Relaciones Institucionales de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, el colega y amigo José María Reyes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. La Dirección Nacional de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Adolfritur, convoca a los periodistas y comunicadores a la decimoquinta versión del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epipanio Lantigua, PEL 2018, la más importante creación turística de la República Dominicana y una de las más importantes de América Latina. La premiación se ha fijado para el martes 20 de noviembre del presente año, con una cena de gala en el Salón La Fiesta del Hotel Barceló, Santo Domingo, pautada a las 7.30 de la noche, a la que serán convocados líderes del sector turístico, tanto público como privado, la membresía de Adolfritur, líderes políticos, empresarios, directores de medios de comunicación y la prensa en general. En esta edición del Premio Epipanio Lantigua, se premiarán los mejores trabajos periodísticos relacionados con el turismo en las categorías Prensa Escrita, Prensa Digital, Reportaje de Televisión, Documental de Televisión, Revistas, Arte y Cultura, que es un renglón que está incluyendo, Fotografía, Gastronomía y Turismo, Costa Norte. Son nueve categorías y el gran premio. Como cada año, también se da un reconocimiento especial al medio de comunicación destacado por su cobertura de los acontecimientos de la industria turística y por sus aportes al desarrollo de este sector, que se ha convertido en uno de los principales soportes de la economía dominicana.